Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de visualbasic.net nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, ya hemos comenzado a crear acá nuestra capa de negocios y para ello nos copiamos las funciones y los subs que tienen que ver con el alcance público entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crearnos aquí aquí me está faltando déjame ver aquí, vamos a ver si le añadimos aquí una referencia hacia cliente entidades y le hago un imports hacia clientes punto entidades ahora si muy bien lógicamente aquí las funciones piden que tienen que retornar un valor vamos entonces a hacer lo siguiente cliente x as new cliente sdaw cliente sdaw y voy a retornar return a obtener listado perdón a x punto obtener listado clientes aquí lo tengo muy bien listado esto mismo voy a hacer para lo que corresponde a las demás funciones en este caso ya no sería obtener listado clientes sino obtener listado clientes por id aquí le paso el id ok entonces aquí me paso esta copia para acá acá ya no utilizaríamos el return pero si vamos a llamar a actualizar clientes listado clientes y le vamos a pasar a listado clientes listo copio esto hasta acá abajo y aquí sería listado clientes obtener listado clientes obtener listado clientes este que está acá eh perdón este es eliminar clientes disculpame eliminar clientes el de abajo es eliminar cliente por id vamos a pegarlo directamente y le vamos a pasar el id eliminar cliente por id le pasamos el id le pasamos el id le pasamos el id acá es insertar clientes el listado clientes borramos aquí insertar clientes listado clientes y aquí el otro sería también insertar clientes y aquí el otro sería también insertar clientes o cliente o cliente aquí entonces con esto ya hemos finalizado lo que tiene que ver con nuestra clase clientes en la capa de negocios vamos a tomar toda esta toda esta estructura y la vamos a llevar hacia direcciones vamos a tomar mejor lo de adentro acá acá lo de adentro pero también tenemos que tomar los imports si vamos a tomar los imports los ponemos acá arriba en direcciones y aquí entonces vamos a cambiar clientes por direcciones vamos a hacer un find and replace quick replace cámbiame clientes o cliente por dirección vamos a ver reemplazamos este es el primero este es el primero clientes le vamos a colocar y que haga match case direcciones que me va a faltar me va a faltar me va a faltar la bueno eso ya lo vamos a corregir vamos a reemplazar todo y vamos a ver aquí como hacemos para corregir aquí sería direcciones dado aquí sería direcciones aquí sería direcciones muy bien aquí sería direcciones aquí sería direcciones direcciones perfecto direcciones seguimos aquí direcciones 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 Terminamos el liminar Vamos para Acá El liminar direcciones por ID Estamos listos Y nos vamos a insertar direcciones Lista de direcciones Que no hay cuidado aquí con Esta lista de direcciones Aquí falta la E Aquí también Aquí Y aquí Por último Insertamos direcciones acá O dirección, esto está bien Aquí, listo Entonces con esto Si ven Nauta Ya hemos cubierto La parte que tiene que ver Con la capa de negocios Ahora vamos a pasar En el video número 16 De este curso A desarrollar lo que es La parte de la interfaz del usuario Utilizando los Windows Forms Nos veremos entonces A partir del video número 16 De este curso Un abrazo Y hasta entonces Gracias 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 Gracias.